El poder ir a un lugar tan lejano, con unas condiciones tan diferentes, lo pone a uno en una posición de reflexionar sobre quién es uno, pero en relación con los demás. El nombre del proyecto es INSA, Alas para la Inspiración, y es un proyecto que surge como una necesidad de darle inspiración a los niños frente a lo vivo y en el colegio en el que estoy actualmente ya la inspiración no solamente está centrada en los seres vivos, sino en el uso de las herramientas tecnológicas como una forma diferente de aprender. Generalmente las personas que vivimos en la ciudad tenemos miedos a las arañas, a los insectos y a otros seres vivos. La idea es que los niños puedan establecer un vínculo diferente viendo, observando, y en este momento estamos utilizando el teléfono como una herramienta adicional para poder explorar muchísimo más. Utilizamos como herramienta, por ejemplo, tenemos aplicaciones, pero también la cámara de su teléfono se ha vuelto muy importante para los niños que tenemos con discapacidad física. Nos permite que ellos puedan acceder a espacios y escenarios en los que no es posible debido a su dificultad. Cuando sale la noticia de que hay la oportunidad y que puedo ir, no, pues todavía se me eriza la piel. Que los niños digan, profe, en serio, usted va a ir por allá, nos trae fotos, nos cuenta. Yo pienso que una de las posibilidades o de lo que más esperamos encontrar en Corea es encontrar nuevas herramientas para ser mejores maestros. Para que este viaje que soy yo quien lo hago no se quede en mí, sino que todo lo que está detrás se pueda conectar. Mi mensaje para los maestros es que nosotros somos los héroes, pero quienes están enfrente nuestro están aprendiendo a ser héroes. Gracias por ver el video.